¡Chip! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Pasito a pasito, suave, suavecito Lo como pegando, poquito, poquito Te enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Lo como pegando, poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito